Muy buenas y estamos aquí de vuelta en Yandere Simulator Y antes que nada, antes que ir al colegio Por supuesto, hay que hacer una oración a Senpai A ver con cual era, con esta, con la E que creo que era, si, ahí ta Hacemos la oración a Senpai Y nos campeamos acá, ahí vamos el giro, yo que se La roja, porque así no se ve mucho la sangre, viste Que cuando matemos a todos Con la E se elige Y vi que cada una de los colores dice, esta es la pasión Compasión, compasión, no sé, no hay compasión La verdad tampoco, bueno, esto, verdad, no, tampoco hay En el amor, no hay nada Inteligencia, oh, inteligencia, inteligencia, pues, inteligencia, viste Y ahí, bueno, todas dicen algo, ahí la paso así nomás, y ta Se le va para atrás y vamos a la escuela de una vez Porque ahí está Senpai Eh, oh, esto es cool Y estamos aquí Vamos a agarrar un arma, vamos a agarrar este cuchillito de acá No, no, ¿qué más? Una trincheta, sí, 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 me sirve No, no, esta azul, esta azul me gusta, esta azul me gusta O, no, esto es destornillador, esto no, no, esto no Algo más como diciendo Esta sí, ahora sí No me da, no me alcanza para leer lo último A ver, a ver, a ver Esta vez vamos a matar a la competencia, o sea, todas las chicas Pero de forma normal Bueno, normal, entre comillas No a lo loco como lo hicimos antes Ah, y me di cuenta Con la F Que puse el disfraz ese de militar Que, bueno, no me gusta porque cambia la música media Ah, militar Está más buena esta, te tranquiliza más Y con este de acá podemos sacar fotos Opa, opa, opa Que se me controla A ver, más cerca Más cerca, senpai, senpai Sí, muéstrame todo Opa No, que se me sale, no sé por qué Ahí, a ver, ahí, ahí Eh, esa Ah, mira, puedo enviarla también Por Facebook Una F La guardamos Mirá, mirá, vamos a sacarle una foto a esta que son mis próximas víctimas Esa de ahí, esa de ahí La tipa No, ¿cuál la va a matar? Vamos a matar a la que venga La primera que se cruce en el camino La matamos Oh, oh, se le ve todo Opa Buye el juego Acá vamos La escuela, así Se van todos a almorzar Y podemos hacer nosotros Y vamos a ponernos Vamos a ponernos química ahora No sé 3D química Y psicológico esto Recuerda 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 Para correr más Porque no puede revolear Yeah Lo va a tirar Lo revoleo La verdad que 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 Kawaii Que soy Camino Mirá como caminó Mirá como caminó Pero nadie sabe Vamos a caminando Esto Ahí Ahora sí Mi aire, Nicky Para los amigos Solo Nicky Vamos Sigan subiendo Sigan subiendo Sí, sí, sí Mira, mira, mira Está hablando mío Está hablando mío Está hablando mío Mira que te reviento Mira que te reviento ¿Qué te crees? ¿Qué haces así con la mano? ¿Qué haces así con la mano? Ah, sí ¿Más te vale? Ay, pero se pusieron Todo acá Necesito una presa Ay, mira que mona Jaja Mira que mona Mira como caminó No sé para qué Porque no No tiene ruido de paso Falta una Faltan dos ¿Qué pasan con estas dos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están tramando algo contra mí? Lo sé Lo presiento En los pelos En las pocas Pero ¿Qué hacen? Pero ¿Qué hacen? ¿Qué? Eso suena muy serio ¿Qué? ¿Será que puedo Levantar el balde Y eso sería más fácil Porque ir corriendo De allá hasta acá Demoro 10 años ¿No? Además que he llegado ¡Gorda! No sé para dónde llevarla A ver, pero con la R R Y... R ¿Tocá la R ahí? A ver ¿Limpia? Y un poco limpio No, pero primero Primero, primero Primero vamos O sea, cambiando ropa Así, así Lo, lo, lo Tira, tira eso Sulta eso Sulta eso Ahí va Ahí Vamos cambiando Vamos Que mala evidencia Y acá Ahí va Esto se puede levantar Así, sí, 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 sí Ya te llevo el agua, maestra Ya van a ver todo Espera, 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 espera Easy Espera, sin esto Ahí va Así Con el 3 Easy ¿El senpai es gay? No lo había pensado Tengo que matar a los hombres también Entonces mi objetivo es matar a todos Los de la escuela Aunque para ser una bruta escuela Que son Dos estudiantes Debe ser esa escuela, viste Privilegiada Que van a alguno nomás Acá le traigo un poco de agua Para el escuerpecita Vamos a tirar esto No, no, no Esto por acá, por acá, por acá ¿Dónde? ¿Cómo lo tiro? Así Ahí se van todos Sí Con permisito Antes de que pase mi senpai Porque no me deja pasar Si no Vamos Vamos Búscate la escoba Me van a los cerezos Esos Sería bueno para ir Algún día ¿No? Y mirar todo así En la época esa Que están los cerezos Agarra, agarra Ah, con la R Estaba tocando otra letra Que no era Vamos, vamos Que nadie se entera Tú no te entera Tú tampoco Tú tampoco Porque estarán todos muertos Y tú menos Que me gusta el pelo ese, viste Que tiene dos colores Ahí está ¿Dónde la dejaría? Ahí está ¿Abra un...? No, no, no Esperá, espera Esperá No, no Que no... Suelta, suelta Suelta esa Ahí va A ver... Vamos No tiro sangre Bueno, vamos Vamos a esconderla En el baño Supongo que hay baño Por acá Vamos Tus pechos Pesan mucho La señorita De los bidones Ah, no Embudo era Ya Pasés ese pelo Imposible O sea Vamos 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 Muevas Sí Que no pesa nada Eh La escalera pesa menos Sí Porque se robala Jeje ¿Para dónde? ¿Para qué lado? No, para este no hay Una clase Muevas Se para el otro lado Vamos Nos cuesta reviento Ah Ya Toma Vamos Vamos Muevas Jeje Un brazo de goma No Acá no Acá hay una clase Vamos Otro más Para abajo Se demora Se demora Sí Vamos Más Para abajo Tananananananananana Acá Esto de acá ¿Qué es? Decime que es un baño Y no es un aula Decime que es un baño Creo que estás en la falsa clase Y me está diciendo acá Que estoy en una clase Equivocada No sé No encuentro mi clase Jeje A ver A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace senpai? No Espera ¿Qué pasó? Iiiii No entendí nada De qué pasó ahí Pero no encontraba mi clase Me metí en ese Estaba senpai Ahí Bueno Por acá dejamos el video Si te ha gustado Dale like Suscríbete Comparte Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!